¡Suscríbete al canal! Vamos a encontrar el sitio que dijo que con la llave teníamos que abrir una caja fuerte o algo así. Espérate un momento que estoy haciendo una misión para el otro. A ver, ¿y este qué tiene aquí? Echéle al campamento. Venga, vámonos. A ver por el demonio puedo salir. Por aquí. Oh, espera, qué leche. Lo que podemos hacer es directamente algún viaje rápido hasta aquí. Ah, pero no me deja lanzarme para caídas. Vale, pues nada. Venga, vámonos. Vamos a poner el arma, que ya sabéis que se corre más rápido con el arma enfundada. Oye, viene el perro. Ah, sí, mira, aquí está. Acaríciale. Venga. Venga, buen chico. Lindo perrito. Buen chico. Vale, nos podemos lanzar aquí. Sin problema. Venga, un saltito. Espérate, voy a meterme por aquí a ver si llego un poco más con el impulso. Supremo listo. Dijo Ben B que con la llave que habíamos conseguido pagaríamos la libertad de Pablo. O la deuda, eh, Pablo, mejor dicho. No, libertad de la deuda. Pues eso vamos a hacer. A ver. Cuidadito que aquí puede haber concordios. Hotel Villa Judía. Hotel Villa. Venga, su amigo. Vale. Joder, no lo he visto, tío. Me cago en rosa. Cabrones, tío Bueno Con el ruido que he hecho Lo que pasa es que están medio solos ¿Verdad? Ven, ve, estoy en el hotel Y también el ejército Vamos a ver Pero creo que eso ya lo sabías Las pequeñas sorpresas le dan un encanto a la vida Basta de tonterías Enemigos en el agua Hay un huevo además, ¿eh? Mira lo que tenemos aquí Condita de material Bien Y esto Que esto es lo que buscamos en todo lugar Vale, vamos a ver Esos hay que separar los gai como sea Están muy concentrados Ahí vamos para coger por aquí Vamos a subirnos desde aquí arriba Solo tendré todo más controlado Vamos a subirnos desde aquí arriba Franco tirador Ya lo ves Adiós Uno menos Solo voy a disparar Mira Hay un enemigo ahí ¿Les puedo echar El leopardo encima? Venga, por ellos Es un puma, no un leopardo Mira Le están disparando, ¿no? Ah, no, no, no Mira el puma Está acabando con ellos Bien A ver qué haces Quédate quieta No sé dónde va Está corriendo como un pollo sin cabeza Bueno He cerrado la fiesta Pero para ti Madre mía Mira, mira Ese se ha quedado ahí Como bugueado ¿Lo veis? Joder, macho Lo de los bugueos de este juego Es alucinante, tío Vale Quedan en total tres Mira Quietecita Quietecito, mejor dicho Mira Se ha quedado ahí Bien Solo queda ese Franco tirador Ahí Vamos a soltarle A ver qué hace Vale Pues ya está Creo que no queda Ninguno más Vámonos de aquí A ver Que ahora está el puma ahí Me va a tocar las narices a mí Y eso que le liberé a yo Ahora está Todo tranquilo, ¿no? A ver, miremos por aquí, una entrada del diario, la caja fuerte está en el restaurante. Vale, vamos a coger los suministros que nos vienen de muerte. A ver, condición, no, que vuelves arriba, eh, guardia, 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 ¿dónde? ¿Dónde estás? Ah, un tirador, cuidado. Vale. La caja fuerte está en el restaurante inundado. Ah, vale, el paladar fajardo, ¿no? Ponía. Sí, el paladar fajardo. Bueno, ya no hay enemigos, ¿no? Venga, guardemos las armas. Vale, seguro que la caja fuerte está en la zona que está bajo el agua, ¿a que sí? ¿A que no va a ser tan fácil? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Coño, y hay cocodrilos, ¿cómo no? Genial, tío. Cabrón. Eres muy pesado, doctor Dávalos, tío. Eres muy pesado, tío. A ver. No te atasques, coño. Eso. Coge aire. A ver. Bueno, la caja fuerte está allí dentro. Yo he visto algo que se podía coger aquí. Eso de ahí. Ah, es metal, bueno. Sube, sube. Ups, ya ven. ¿Estresada? Sí, sí lo son. Concentra tu energía, Dani. Respira. No hay nada, tío. Ve. Lo logré. Ah, un libro. Vale, vale. Muy bien, Rojas. Ya veo. Un copo de libros gigantes. Eres una linda tusa. ¿Eso es lo que crees que soy? Demuéstrame lo contrario. No tengo que demostrarte nada. Solo dime dónde te veo. Estoy del otro lado del puente norte del hotel. Vale. Desde el de este me fío menos. Me voy a dar un acceso. A ver. No quiero cocodrilos. No. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vale. Si hubiera cocodrilo me lo intentaba. Vamos a ver. A ver. Aquí veo cositas para coger, eh. Bien. Vale. 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 Ahí me he indicado algo. Espérate. Algo me he dejado. Tienes esto. Vale. Y munición. Vale. He dicho que estaba al otro lado del puente, ¿no? Vale. Hay que seguir mirando por aquí. A ver que lo puedo encontrar. Venga. Munición. Vale. Eso está. Vamos por aquí. Todo esto por un libro. Sí, pero es que el libro puede tener cosas interesantes. Vamos a irse mejor. Más rápido. A ver dónde está el bembestia. Diez envíos esta semana, 50 para fin de mes. ¿Qué tal, Rojas? Gracias por asegurar mi nuevo puerto. Pensé que querías el libro de la caja fuerte. ¿Y no puedo tener ambos? Aunque el Hotel Villa Judía es el verdadero premio, ese es el mejor puerto de contrabando en la Costa Sur. Solo necesitabas a alguien que eliminara la competencia. Los rusos se volvieron ricos en este lugar. Ahora que tengo su libro de funcionarios corruptos, ese dinero será todo mío. Terminamos por hoy. Pero tú y yo aún tenemos cosas pendientes, Rojas. Ya pagaste parte de la deuda de Paolo, pero falta. No te preocupes. Tengo más trabajo para ti. El bembeste no va a tener haciendo trabajitos... Mal que le parió. Ah, bueno, pues mira. Puedo continuar con él. Coño. ¿Serán las pastillas? No, no puede ser. ¿Juan? ¿Quién habla? Soy Dani Juan. ¿Qué? ¡Dani! 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 ¿Necesitas algo? ¡Tú me llamaste! En mi estado actual eso es imposible, pero me alegro de hablar contigo. ¡Búscame en la Isla Libertad! ¡De inmediato! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Juan! ¡Ah, coño! Vaya. A ver. ¿Qué quiere Juan? Estaron muy de cercanos a su búnker de la Isla Libertad. Vale. ¿Y qué quiere este hombre ahora? Venga, vamos al cabalillo. Venga, déjate caer, déjate caer. Eso es. ¡Dani! 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 ¿Qué pasa, bicho? ¿Nada? No, no es cierto. Sí pasa algo. Es algo grande. Veámonos en el campamento. Tengo una idea. ¡Adiós! Vaya. Ahora todo el mundo me quiere contactar. A ver, Juan, ¿qué quiere? Ya era hora. Necesito que hagas unas entregas por la causa. Tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias. ¿Para quién son? ¿Las has probado? Yo las probé y ya no puedo parar. Mis orines son morados, ¿quieres? No. ¿Quién está pagando por el viviro, Juan? Antes de acabar con Castillo, debemos pedir más sabores. Son los yanquis. Peor. La CIA. ¿La maldita CIA trata con libertad? ¿Qué opina Clara? Bueno, si supiera, espero que diga algo como, gracias, Juan. Me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo. Etcétera, etcétera. La libertad cuesta dinero. Clara no pregunta. Y yo no le digo. Esto es un club privado. Entre tú, yo y los faros repletos de dulces de Antón. Clara necesita estar limpia para su gente. ¿La estás protegiendo? Creo que no soy el único que se preocupa por Clara. Solo recuerda. Que tras la revolución, no tendrá tiempo para un guerrillero como tú. Por si acaso. Así se hace, guerrillero. Vale, vale, vale. O sea que tenemos que tirar los faros esos, ¿sabe bien? Hay uno aquí. Necesitamos esa zona de ese vivirlo robado. Tengo los faros de la costa que podemos ganar dinero rápido. Vale, mira. Vamos a ir primero a este. Saltario. A ver. Aquí. Caídas. Perfecto. A ver. Uno menos. Uno menos. Uno de tres. No hay guardias, ¿no? Vale. El siguiente paquete. Hasta ahí. Lo mejor que podemos hacer es salto aéreo. Oye, Danny. Ya te conté que fui mediador en un trato entre los yanquis y el cártel de Sinaloa en el ochenta y nueve. ¿Qué? Siento que me lo vas a contar, aunque diga que sí. Los malditos capos querían ocultar su dinero en propiedades estadounidenses para poder lavarlo. ¡Era un trato de cincuenta millones de dólares, Danny! ¡Qué fantástico, Juan! Hasta conseguí que me dieran unos cuantos kilos de mercancía. La vendí en el mercado negro, pero luego lo perdí todo en Monte Carlo. ¿De qué me sirve esa información ahora? Va. Me sentía solo. ¡Suerte! Pues muy bien. Nos ha contado una batalla ahí que ni me lo cuento, pero bueno. A ver. Cuidado con la barquita, ¿eh? Vamos a tocar las narices. Ya entregué el primer paquete. Bien, bien, oye. Te conté que una vez fui mediador en el trato de gorra... Bienvenido. Despiértate. ¿Eh? Despiértate. Quería a Clara. Pero te tengo a ti. ¿Creías que no notaría que libertad les vendía de tiro a los yanquis? ¡Eres hombre muerto! Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67 y dejaron a mi papá en esta misma celda. A mí me dejaron en la de al lado. Tenía trece. Como tú, mijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. Robo. Robo. Crimen por crimen. Pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos. Todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua. Por sus mentiras a Yara. No. No. ¡Basta! ¡Detente, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. Viva libertad. El ataque. El Hotel Paraíso. Dani estaba ahí. Tú me dijiste que te escondiste en el túnel. Dani pudo matarme. Pudo entregarme a libertad. No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Dani se vaya. No soy un monstruo, Diego. Tendrá una oportunidad. Tengo que salir de aquí, carajo. ¿Por dónde? Mira, aquí. No, no se rompen. Mira, arriba, arriba, arriba. Sube. Fuerte. 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 Se abre. las que se pueden pasar son las siguientes símbolos eso es genial a ver por donde joder vamos ahí nada por ahí por aquí joder tirate tirate la madre que le parió anda mira por aquí eso es presión completa a ver donde estoy juan nos engañaron castillo estaba esperando después de todo él y su maldito general trataron de matarme más aburrido me alegra que estés a salvo dani debo preguntarte les dijiste algo ni una puta palabra cuando eres guerrillero te quedas guerrillero el chico el chico diego el me salvó mató a tiros al general de antón el perro viejo pinga esto es bueno muy bueno es como una tremenda jugada de ajedrez galáctico dani al carajo con tu ajedrez galáctico juan me arrancaron las muelas me pasó lo mismo en el congo excepto que me la saque yo solo mastica con los del frente como los conejos y juan que clara no se entere de esto por favor nos engañaron eso es lo único que necesitas saber clara ya tiene demasiados problemas y a ti casi te hacen pedazos gracias vale entonces la misión de los paquetes ya a tomar por culo claro vale tenemos la de bembe talía y bicho bueno no hay nada más no por aquí a ver pues venga en tal caso tenemos que hacer un viaje rápido hasta aquí porque lo me deja tirar a lo mejor si desde ahí salte vamos a seguir con las misiones de bembe las terminamos y ya continuamos con las de talía vale a ver fijemos ahí gira vamos a bajar un poco para que bajamos la velocidad ahí perfecto a ver a ver a ver donde está este mente la vida no vale nada allá afuera todo listo para trabajar de verdad hay algunos clientes ansiosos por salir del paraíso y tú los ayudarás a cumplir su deseo te dejé un camión úsalo para llevar a mis clientes a los muelles donde habrá un bote vigilan los muelles así que deberás esforzarte por atravesarlos sin luchar ahí es cuando rafael merrero un cliente muy valioso entrará en acción es falsificador y sus documentos te serán de ayuda haz esto por mí y la cuenta de paolo quedará saldada todos ganamos el bote se irá perfecto a ver estamos hay un montón de cajas de esas que tengo que coger me tengo que desplazar hasta aquí vale vale pues desde aquí venga un salto de aéreo estará menos así vale tenemos ahí el objetivo 500 metros otra vez el teléfono acabo de hablar con nuestro amigo Bembe ¿qué te dijo esa serpiente? dice que haga un último trabajo sucio para él y serás libre no me enorgullece pero lo haría de nuevo para salir de Yara con Talia Dani sé lo mucho que te arriesgas por mí no lo olvidaré agradeceme cuando vuelva en una pieza sigo esperando que se liberen y nos maten que bueno que no quede ¿por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? la especulación es una pérdida de tiempo y el tiempo es dinero ocúpate del asunto cuanto antes Rojas Rafael debe estar por ahí hombre vale para llevarme a los campos vale quiero más bolea por aquí vale ahí arriba hay algo seguramente hay algún guardia hablando del rey de Roma hablando del rey de Roma a ver dónde está la puñetera cajita esta que estoy buscando aquí genial desde aquí tengo una vista perfecta mira no hay un guardia ahí vale algo más no es muy idiota no se da cuenta que eso lo queda al vivo muy idiota mejor dicho buenas noches eso es eso es vale vamos a ver muchas gracias vamos oye aún quedan rehenes por rescatar oye rápido a ver a ver voy a echar un vistazo por aquí por si hay algún guardia más hay un guardia no ese es el rey no hay más guardias tiene que haber algún rey más o algún guardia más a ver parece que aquí tenemos una o una de estas vamos a coger ya que estamos gracias por esta bendición son seis rehenes quedan tres ¿dónde estarán? alguna casa de estas a lo mejor sí porque el punto que me indica ahí son los que era uno de los que se había de los que he liberado que se había quedado pillado ahí parece vamos a ver a ver si hay algún rey más y no me da cuenta encárgate de esos soldados y luego hablaremos de negocios vale o sea que todavía quedan soldados vale vamos a buscar a los soldados a ver hay algún soldado que se ha quedado por ahí pillado por eso no pero ¿dónde estás, macho? voy a subirme a ver si hay de la altura veo algo no sé si es que se ha quedado pillado la misión a ver ah allí hay uno con un lanzallamas vale, vale vale, vale, vale no lo había visto un idiota con un lanzallamas que lo voy a le voy a cundir desde aquí pero no, voy a acercarme ah, es que estaban aquí nuestros rehenes vale, vale que no los había visto uno dos tres vamos vamos a por el del lanzallamas ahora otra foto joder con el doctor tío es muy pesado el doctor si, si lo son concentra tu energía respira oye a ver por aquí gracias ¿te envió Bembe? si ¿eres Rafael? tengo los documentos están cerca en el camión con los clientes de Bembe mejor apúrate ¿qué hay de ti? regresaré a mi estudio tengo más arte en mente vale Bembe tengo a tus clientes también tengo los papeles de Rafael bien Rojas asegúrate de que mi preciosa carga llegue al puerto si si está bien vale voy a coger el camión espérate, espérate un momento el objetivo es ahí a ver eso es está aparcado en un garaje cercano no hay iguales ¿no? vale todos están bien? sí sí para música el bote te espera no dañes la mercancía mercancía es un camión lleno de gente no Dani es un camión lleno de dinero mi dinero vale a ver por aquí o sea la calma hay que tener dos minutos imagino que tenemos que ir esquivando todo lo que nos vaya a salir de puerto mira 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 eso ahí hacia el puerto bueno genial no veo que no me atacan ni si me interponen en el camino o sea a ver a ver el de la moto a ver a ver papeles espera árboles de navidad pueden crecer aquí los mexicanos pagan mucho por esto ¿cómo crees que Castillo pagó el rostro de María? muy bien adelante más vale que me embeeste aquí si te mueres olea con la musiquita del camión de verdad un gafito sin liarla porque si me puede liar si me puede liar aquí una muy gorda ahí está bien aquí trabajas muy bien bien Rojas seguro nuestros amigos estarán muy contentos ah momento amigos esta no es su parada ¿qué coño? ellos no irán gasto comercial ¿qué significa eso? mi talento es el comercio Rojas ¿qué tal si me encargo de eso y así te centras en tus talentos? dile a Paolo que tiene mi permiso para irse ve con Dios Paolo buenas noticias Benbe te dejará en paz esa deuda sí que era enorme gracias Dani que nadie más sepa esto Talia odia todo lo que Benbe representa te debo una pero Talia y yo seguiremos con el plan de irnos vale aquí en el muelle este no hay mucho más que hacer vamos a dar un vistazo a ver que veo aquí parece que hay algo a ver escondite de material anda mira 115 minutos vamos para allá a ver le damos el arma para no levantar sospechas igual que es aquí cuidado hay alguien ahí espera vale el tirador muy bien a ver dispararle no funciona la alarma puede haber cosas que pasen crees antes solo son cuatro guardias vamos a acabar con irse está blindada ¿no? esto te pedí refuerzos eso a ese no le voy a poder dar tú eres el objetivo aquí hay uno pero no le tengo ahí estás calladito a ver si llego a darle no, no, no no te llegues a bajar Dani sube de nuevo mira tengo blanco quieto quieto bien vale y hay alguno más que no he marcado que está aquí abajo que alarma le que le eches mierda un camión anda si le ha atropellado no puedo dejar que nadie me delate medicina bien 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 vale informe de patrulla viene de contrabando nada más importante vamos a movernos el guardia jefe está por aquí voy a coger la brucha para coger la gasolina tú eres tienes alguna llave no, no vale vamos a coger la gasolina y se me olvide mover vamos a investigar por aquí y seguro que hay cositas que nos pueden venir bien a ver según el mapa pues parece que hay poco más hay esto aquí vale ahí está justo ahí vamos a por ella bueno pues ya hemos hecho las misiones de B&B para Paolo con lo cual genial otra cosa que nos quitamos del medio a ver por donde puedo pasar la valla no está rota en ningún punto ¿no? por alma a ver aquí me nota aquí vale venga venga a ver a ver genial a ver si la puedo sacar venga por aquí no me ve no me ve no me ha visto el ciego te va a volar te va a volar la cabeza macho hostia hay un falco tirado pero no ha llegado ahí aquí esto otro ahí muy bien con cuidado Dani coño que ha visto manténganse alerta tiene que estar cerca manténganse alerta tiene que estar cerca ahí no te veras me vista vamos espera ahí mira arriba no veo alcance arriba arriba ¿arriba a dónde? ahí rápido estás por ahí coja esto es lo que quería el tanque me está esperando ahí, no? vamos a volar el tanque a ver, a donde estas? ahí? increíble, ha resistido el condenado a hacer puñera vamos a ver, en esta caseta a lo mejor hay algo interesante a ver, nada por ahí a ver, sube arriba eh, eh, una nota una estación petrolífera anda, estación de explotación petrolífera ya hice una vale, ya hice una, a ver si me la marca el mapa no, no 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 ya hice una que me dio un montón de placas de circuito, sobre todo uff, hay mucho, mucho por explorar aquí, eh vale, pues, 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 que vamos a hacer a ver tumbamos la antena esta, por ejemplo si, porque hay que tumbarla y para llegar a ella, pues, por el camino voy directamente si espera, me llevo la moto a ver, quien hay ahí un guerrillero un guerrillero, me va a decir algo importante donde hay, a lo mejor, alguna zona de caza de cocodrilos americanos muy bien al carajo que tienes para mi quieres mejorar tu imagen pública, Dani? el ejército puso un puesto de control destruyelo y será una gran victoria gracias vale, perfecto del arroyo a oku a ver este de aquí será, no? si, vale nosotros vamos a la moto, a la moto, a la moto, a la moto listo pasando, pasando, pasando uy, como se va esto uy, como se va la moto si si, exploro el mapa ahí, lo abro un poquito más si 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 no te hace puñetas vamos a echar un vistazo a ver quien protege la antena a ver mira, ese tengo tiro de de aquí bueno, que dice el cachondeo? vamos a empezar con ese de ahí a ver adiós vale, ese está al otro lado tengo tiro, si me muevo un poquito para acá anda, mira, hay otro ahí vale 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 vale, genial por donde? ah, por aquí vale, genial cuidado esto 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 aparecen ahí dos que no se ni que pintan ni que bailan bueno ya los tengo marcas, solo los tres con los dos a ver, como puedo coger a estos por la espalda todo se llama rentar un disparo verdad es el impobrecido que es para jugar a desbloquear nuevas armas para coger suministros un tirador que hace un tirador ahí qué es eso de ahí a ver si tengo hora de la fiesta te vas a mover y cuando te muevas te voy a cazar mierda a ver si ya ya me voy a cargar a vosotros al final me voy a cargar un tirador este por ponerte en medio joder me toquéis un poquito los narices pero quién me está ahí parando a ver quién que tiene una puntería que me da a través de las tiendas de campaña y no ha dado ninguno eso decía yo ya me habéis tocado la nariz yo voy a ir a por vosotros una sabias palabras de nuestro presidente antón castillo que es eso si tu cobertura aquí no 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 que hay un idiota aquí también que me está disparando así detrás toma 3 puñetas recarga aquí tienen algo vamos a investigar esto que aquí tienen algo bueno hay un falcotirador ahí arriba y esto que demonios es un aeropuerto vamos a coger la caja ya que estamos aquí y la hemos liado vale, está ahí eso, munición, muy bien hola, que tal perfecto, bueno, nos llevamos nuestro helicóptero y vámonos de aquí punto de recogida pues mira, hay, por ejemplo a ver, según esto tenemos que llevarlo hasta ahí no hay ningún punto de recogida anterior para helicópteros a ver ah, mira, hay otro aquí quizás esté más cerca este a ver sí, de hecho está más cerca lo llevamos al helicóptero lo dejamos allí para que nos ponte ya para vehículo desbloqueado vale, y ahora luego la siguiente misión es que aquí no hay no hay sitio para, veis para el que os tenemos para dejarlo no es el sitio más cercano yo creo es el sitio más cercano no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? A ver si me la ha desbloqueado No, yo creo que no Vamos a ver ¿Se puede reparar esto? Sí A ver No Si yo lo que quiero es repararlo A ver No me dejaré repararlo, ¿no? Nada que no me deja Vamos a ver Claro, porque como estoy dentro de un campamento No me deja repararlo aquí No me deja sacar aquí El soplete ¿Veis? Me lo guarda Por lo cual no me dejaré pararlo Genial A ver si por lo menos Me puedo estacionar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ni idea de lo que ha pasado, chicos Solo sé que el helicóptero ha empezado a volverse loco Y ha salido disparado Alucinante Sí, estoy en el poste y tal Pero ahora mismo aquí Estar aquí no me dice nada Qué curioso, tío Bueno, pues vamos a hacer una carrerita Si queréis Y despedimos ya el capítulo de hoy Vamos a hacer un viaje rápido Hasta el campamento a máximas Deberíamos hablar con Pablo Ya habiendo hecho la misión De vender A ver qué nos dice Pues si nos da algo Y tal Aunque ya no la da como misión hecha A ver si estuviera Pablo por aquí A ver No, esta es la de bicho No, no Y aquí en diario Aparece alguna Un puesto de control Y ya está Ahí no sale de Pablo Bueno, imagino más adelante Se ha bloqueado alguna Vale Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer En el campamento Pero necesitamos ayuda aquí A ver Ha aparecido otra Dicho Talia Venga, vamos ahí A esa O espérate Hacemos la carrera No, venga Vamos a iniciar Aquí Talia Libertad Ven El idiota de Paolo Dice que salir de Yara Es la máxima prioridad Quiere huir cuando tenemos problemas reales Supe que nuestro amigo Matías Está encerrado en la Academia De los Verdaderos Yaranos de Marquesa Él es médico Pero le quitaron su licencia Para ayudarnos Parece que es un crimen Ayudar a quienes no sean Verdaderos Yaranos Y les freirán el cerebro Hasta que quieran estar Encima de Castillo Lo sé porque trataron De lavarme el cerebro Paolo no se arriesgará A salvar a Matías Hasta que se calme la situación Pero tú lo harás, ¿verdad? Venga, perfectamos Matías es todo un santo No dejes que Marquesa Acabe con él A ver esta nota ¿Dónde nos marca la misión? A ver, ahí ¿Vale? Es una academia, ¿no? Muy bien Tenemos que sacarle de ahí Mira Y además tenemos un arma Anda, mira Vamos aquí A hacer un Un viaje de arriba Vamos a ver Vale Ubaremos el arma Mira, este no tiene que decirlo Ven aquí Dime lo que sabes Dani Marcaré una zona De artillería antiaérea En tu mapa Destrúyela por mí, ¿sí? Te lo agradezco Vale ¿Nuevo recluta? A ver ¿Qué tenemos aquí para coger? ¿Una moto? A ver Eh... 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 Ahí A ver Adelanto Talato Así que esta es la academia ¿Eh? ¿A moto aquí? Uh... Aquí le hagan mucho guardias Talia, estoy en la academia Parece que los reclusos tomaron el poder Eso, coño Eso facilitará la situación No Escúchame Llegó el ejército Habrá una pelea Entonces ve y saca a Matías Antes de que el ejército En cada lugar Ese es el tipo de mierda Que hacen los guerrilleros ¿Cuál no la cogeron El que saliste? Joder, aquí salían bien gordas ¿Eh? A ver Eso, música Para que me salte el copierre Muy bien Eso es Eso es ¿Creen que somos estúpidos? Nos dispararán Si salimos Eso es Lo tengo localizado Vamos a hacer Tres guardias Morir luchando La academia de los verdaderos yaranos Es propiedad del gobierno Salgan y prometemos no lastimarlos Exijo hablar con María Marquesa Que esté desnuda ¿Qué fue eso? Revisa el área Un cadáver Venga Hayas lo necesario Para encontrarla ¿Qué? Voy a revisar Ahora Revisa, revisa Revisa eso Y tú revisa esto Vale Queda uno más Que está aquí Que no le termino De ver Hay que bajar Otra vez El tío este Qué pesadilla Tienes que hacer la misión De la pesca Porque es muy pesado Interrumpe todo Concentra tu energía Dani Respira Venga A ver ahí ¿Está cerrado? Vale Otra forma de entrar Pues ahí ¿Cómo entra ahí? A ver ¿Cómo entra ahí? ¿Cómo entra ahí? ¿Tiene para usar el gancho? No No ¿Tiene el centro? Ah, por ahí Que enfermo ¿Qué pasa aquí? Ah, el paciente de Matías ha muerto He disparado sin querer He disparado sin querer Joder Tío Había disparado Una balita Para romper el cristal A ver dónde me sitúo ahora Pues aquí otra vez Bueno Pues en este punto Lo vamos a dejar chicos Porque si no Se nos va el capítulo de obra Ya sabéis Que luego en los capítulos No quiero que sean Tantan Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que se hayáis pasado Echad unos minutillos Mándaros un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho